Hoy la apuesta del trabajo en equipo entre todos, empresa, universidad, sociedad, es la que estamos materializando, por eso, alcalde, la armonía entre lo que hacemos en el gobierno nacional, con lo que se hace territorialmente, es para que cuando hablamos del valle del software, esto sirva para ser referente en todo nuestro país. Y esa es, para mí, la gran conquista que se ha logrado el día de hoy. Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, nace un Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación que une a la sociedad para las grandes transformaciones que le den oportunidades a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias.